Arranca el clásico del Caribe Está despuntando por dentro Esparto de color blanco A cumplir su misión de pistolero En segundo lugar está colocándose Night Train de color rojo Avanza en el tercer sitio por el lado exterior Viene buscando acomodo el número 9, el mexicano Famous Palo Quien también va a fungir como pistolero del equipo mexicano Adelante está Esparto Para el segundo lugar se mete Famous Palo En tercero por el Real Night Train En el quinto lugar está asomando Flicky Tricky con el número 10 Seguido de registro con el número 11 En el primer cuarto en 23-93 Los tres de adelante con función de pistoleros Están disputando la punta por dentro El número 4 viene ablanzando Supremo Para el primer lugar se queda en el segundo sitio Famous Palo Viene haciendo movimiento por fuera El número 12 Manchester, el venezolano Adelante se ha quedado Supremo En su persecución está avanzando Registro con el número 11 Viene haciendo movimiento Manchester por el lado exterior Están bordando la curva final ya Adelante se encuentra el venezolano Supremo Famous Palo en el segundo lugar Viene avanzando por el Riel Esparto A buscar el subliderato Y ya se mueve el Tordillo Calínico También viene volando por el lado exterior El mexicano Huitlacoche de color rojo Huitlacoche se enlaza en el duelo esperado Contra el Tordillo Calínico que se abre demasiado Al entrar a la recta final Adelante está Supremo Calínico entre ejemplares Por el lado exterior Huitlacoche Final de Alarido El Tordillo Calínico de Palamá El mexicano Huitlacoche por el lado exterior Huitlacoche con Luis Alberto Contreras En duelo nariz con nariz Contra Calínico Huitlacoche y Calínico En un final sumamente emocionado En el Clásico del Caribe Y es Calínico el ganador Se queda Huitlacoche en segundo Tercero Supremo ¡Así llegan!